¡Somos con el profe Sergio! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto de inaugurar estos espacios. Sabemos que hoy fue un entrenamiento a puertas cerradas, no ha habido prensa, pero si nos vas a dar un minuto a nosotros y nos vas a contar qué se hizo, cómo se hizo y cómo ya ves desde este tercer día al equipo. Bueno, hicimos, a ver, tres bloquecitos de distintos trabajos de tipo táctico, ¿no? En uno fue someter a nuestros zagueros, a nuestros defensores a situaciones de centro y de dificultad para defender. Un segundo bloque de mucha presión sobre uno de los equipos, haciendo que defendieran en desventaja. Y un tercer bloque de fútbol, sí, un poquito ya más suelto, más parejo, más tratando de ver otros aspectos, de ver rendimientos como para pensar eventualmente en un futuro equipo, ¿no? Se dice que el tercer y cuarto día, Sergio, son los más difíciles para aclimatarse en la altura. Yo los veo bien desde el primer día, pero es natural que así sea, porque, a ver, hay una gran mayoría de jugadores que son de acá. Si yo veo que los rendimientos no son los que espero y veo a otro que está mejor, juegan a otro que está mejor. Por eso les dije, no se adelanten porque puede haber sorpresas. Yo veo que todo el mundo especula, tira nombres, los que van a venir, los del exterior, aquello y el otro, ¿no? Exacto. No hay nada de eso. Puede haber sorpresas para quien se imagina ya una cosa. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Gracias.